Hola, soy Tom Coons, presidente de Coons Brothers Lock Homes. Bienvenidos a Coons Brothers. Este DVD ha sido diseñado para presentarle nuestra forma de hacer negocios, nuestros productos y nuestros servicios. Si piensa construirse una gratificante casa de madera, probablemente está buscando al fabricante adecuado para satisfacer sus necesidades especiales. Busca una empresa de experiencia, de reputación excelente, dedicación y profesional que le preste un servicio atento y desea un producto de la mejor calidad y la mejor relación calidad-precio. Puede estar tranquilo, pues no necesita seguir buscando. Coons Brothers le ofrece todo eso y más. Demos un vistazo a las piedras angulares de cada uno de nuestros paquetes de casas de madera. Integridad Yo elegí mi fabricante con mucho cuidado y Coons Brothers fue la seleccionada. La compañía tiene una destacada reputación. No todos los fabricantes de casas de madera son iguales. La historia de Coons Brothers se remonta a 1946 cuando Carl Coons, o Pop, puso en marcha una empresa con una cerrería portátil. Sus hijos gemelos, Leonard y Larry, que trabajaban con él, fundaron en 1962 la cerrería Coons Brothers Lumbre. En 1983, los hermanos gemelos pusieron en marcha otra empresa que se llamó Coons Brothers Lug Hams. Actualmente, casi seis décadas después, la tercera generación de la dirección de la empresa sigue todavía los principios de la fundación de Pop, amor por la familia, una cultura empresarial honesta y clara, y amor por la tierra de Dios. Con nuestras raíces en los ricos bosques de Pensilvania, trabajamos estrechamente con propietarios de tierra conscientes. Con ellos, gestionamos más de 890 hectáreas de tierras de bosques y talamos los árboles para nuestras cerrerías. Coons Brothers dispone de su propia plantilla de silvicultores profesionales que trabajan bajo los estrictos requisitos medioambientales de la Iniciativa Forestal Sostenible de Pensilvania. También estamos orgullosos de apoyar a la Fundación Nacional del Día del Árbol y contribuir con ello a la regeneración de los recursos naturales de nuestra nación. Calidad Yo trabajé en la industria de la madera por 32 años y sé de la importancia de construir con troncos secados y hornos. Coons Brothers fue la elección natural. Estamos totalmente satisfechos con nuestra casa. Ha sido una experiencia muy positiva. Coons Brothers es una de las pocas empresas que gestiona todo el proceso de los componentes de su paquete de casa de madera. Desde la tala de los árboles hasta la elaboración de los troncos, aplicamos estrictas normas de calidad para garantizarle el suministro de la mejor casa de madera. Empezamos con el pino blanco del este, nuestro material estándar para las paredes. Esta clase de árbol es ideal para casas de madera. Se regenera a sí mismo, crece rápidamente y da una madera fuerte y estable. Tiene un bonito aspecto y con el paso del tiempo adquiere un bonito brillo dorado. Desde la fundación de nuestra empresa hemos secado nuestra madera en hornos porque creemos que es la mejor forma de proteger su inversión. Este proceso reduce el contenido de humedad de toda la madera a un 15% por término medio. Es el equivalente al porcentaje del entorno exterior de la casa. El secado en horno es un paso esencial para obtener troncos de madera uniformes y estables. Mata también cualquier insecto y tiene además otras muchas ventajas. Los troncos verdes se colocan en nuestro horno y se calientan lentamente hasta 76 grados centígrados. Un aparato de secado elimina la humedad del aire. La rapidez de secado se controla estrictamente porque el exterior de los troncos se seca más deprisa que el interior. Con la última tecnología de ordenador y dirección exacta del proceso de secado, nuestros profesionales operarios de horno producen los mejores troncos de madera secados en horno de todo el sector. Después de cuatro semanas en nuestros hornos, los troncos se clasifican y marcan según estrictas normas, antes de cerrarlos y darle su perfil de acabado. Seguidamente se cortan previamente en longitudes exactas y cada tronco se codifica según las normas para que se pueda reconocer fácilmente. Los troncos se perforan también previamente, lo cual, junto con el cortado previo, supone un gran ahorro de tiempo y trabajo en la construcción. Seguidamente los troncos se apilan de forma que en el lugar de construcción puedan clasificarse rápidamente. Por último, se atan y embalan con material impermeable para transportarlos hasta el destino final. No solo nuestros troncos secados en horno son inigualables, sino también los demás componentes de su paquete de caza de madera Coons Brothers. Suministramos solo artículos de marca de la mejor calidad como Ventanas Andersen y Portas Therma True. La entrega está incluida en el precio de su paquete y si lo desea se puede entregar también por partes, en cuyo caso recibirá el suministro de los materiales en etapas para protegerlos de las inclemencias del tiempo hasta que los necesite. Más valor por su dinero Basados en nuestra investigación, sabíamos que Coons Brothers era de lo mejor y ellos estuvieron a la altura de su reputación. Los materiales fueron de muy buena calidad, los troncos secados en hornos ensamblaron muy bien, nuestro representante fue responsable y tuvimos asistencia profesional. Coons Brothers le ofrece flexibilidad total. Escoja entre tres paquetes de construcción, el paquete de troncos y madera, el paquete a prueba del tiempo y el paquete de acabado. Combine los tres y tendrá la seguridad de que tiene el mejor paquete de caza de madera y más completo que puede adquirir. Nuestro famoso paquete No Shop, que cuenta con una garantía escrita que elimina cualquier ambigüedad sobre la cobertura. Tendrá todo lo que necesita para construir su casa, a excepción del sistema de electricidad, tuberías de agua y desagües, calefacción, armarios y muebles, suelos, albanilería, canalones y canales. Y para mayor tranquilidad, todo paquete de construcción de Coons Brothers está respaldado por una garantía vitalicia y garantía de la cantidad de los materiales. Si desea más detalles sobre estas tres garantías de calidad, visite nuestro sitio web o contacte con nuestro representante. También puede elegir entre más de una docena de perfiles de troncos de varios tamaños. Algunos ejemplos son nuestro perfil D, que sigue siendo favorito, el perfil redondo Swedish Cope y el perfil masivo Dovetail. La mayoría de nuestros perfiles de troncos pueden adquirirse con un acabado manual rústico. También puede optar por una pared exterior aislada y combinar así las características de los troncos masivos y el armazón de madera. Por último, puede elegir entre diversas construcciones de tejado, entre las que se encuentra el sistema de mayor ahorro de energía y más económico. Servicio Nosotros conocimos al representante de ventas de Coons Brothers en una exhibición de casas de madera. Ella hizo nuestra elección muy fácil. Ella estaba muy bien informada, tenía energía y era creativa. Así supimos que teníamos la persona adecuada para nuestro proyecto. Nuestro representante local le ayudará a lo largo de todo el proceso, desde la planificación hasta la asistencia técnica en el lugar de construcción y el servicio post-venta. Nuestra red de más de 100 representantes se extiende por todos los Estados Unidos y son los profesionales mejor preparados y capacitados del sector. Dicha red y usted también está respaldado por el dedicado apoyo de una plantilla de más de 200 personas en nuestra oficina central de Lewisburg, Pensilvania. Coons Brothers tiene también una fuerte presencia internacional. Enviamos paquetes de casas de madera a clientes en Irlanda, Alemania, Francia, Holanda, Dinamarca, Ucrania, Portugal, Japón, Corea del Sur, República Dominicana, Turquía, México y Canadá. Tenemos un equipo de especialistas en exportación que ofrecen a nuestros clientes en el extranjero una amplia planificación, servicio y apoyo para que la importación se lleve a cabo sin problemas y de forma agradable. Coons Brothers tiene también una red internacional de personas de contacto de rápido crecimiento que tramitan un proyecto en numerosos lugares e idiomas. ¿Desea saber cómo se construye una casa de madera? En Coons Brothers puede participar en prácticos talleres de construcción que son gratuitos con la compra de una casa. Si nos dedica 20 horas de su tiempo un fin de semana, le daremos la información técnica y experiencia práctica que necesita. Los temas incluyen la lectura de programas, teoría de construcción y mucho más. Y cada grupo participa realmente en la construcción de una pequeña casa de madera. Con el paso del tiempo, miles de clientes de Coons Brothers, muchos de ellos de destinos lejanos, han podido convertir en realidad sus sueños de tener una casa de madera gracias a los talleres. Innovación Nuestra casa fue un diseño por encargo. Nuestro representante estuvo muy participativo en el proceso. Con el departamento de ingeniería trabajamos mucho también y los planos fueron para adelante y para atrás muchas veces, hasta que Kathy y yo vimos que teníamos el diseño perfecto que necesitábamos. Cada uno de nosotros tiene sus propios sueños sobre la casa de madera perfecta y la distribución que mejor se adapta a sus necesidades. Ahora, conseguir esa casa de madera especial está solo a un clic, gracias a nuestro Signature Design CD, que solo puede adquirirse en Coons Brothers Lock Homes. El CD es parte de nuestro extenso kit de diseño Todo Empieza Por Usted. Este innovador CD le ofrece la tecnología más moderna y es muy fácil de usar. Empieza con la elección de una casa de nuestra colección de diseños más populares. Después, puede hacer una visita virtual por el interior y exterior de la casa y elegir colores de pintura, clases de piedra, colores de tejado y perfiles de troncos. Seguidamente, puede divertirse de verdad, crear cientos de diseños propios, elegir distintas opciones, construir un ala o un garage adosado, comparar distintos tipos de ventanas, formas de perfiles y muchas cosas más. Y su conexión a Internet le permite obtener directamente una indicación del precio de su nueva casa diseñada por usted. Además de su diseño, se elabora también un proyecto, para que, en un par de días, pueda disponer del plano y la indicación de los materiales. Si desea algo especial que no se encuentra en nuestro Signature Design CD, no se preocupe. El trabajo a medida ha sido desde siempre una especialidad de Koons Brothers y podemos ayudarle a realizar una casa de madera única que se adapte por completo a sus deseos y estilo de vida. Y si desea respuestas profesionales a sus preguntas e información tranquilizadora, puede consultar personalmente a uno de los especialistas de nuestro Departamento de Construcción. En el CD encontrará también valiosa información sobre las características del material, construcciones de techos y toda clase de diseños, e incluso un programa con el que puede seguir los costes y sus ofertas de precio desde el permiso hasta la entrega. Infórmese en su representante local de Koons Brothers y pida este valioso CD que forma parte del kit de diseño o llame al 1-800-326-9614. Integridad, calidad, más valor por su dinero, servicio, innovación. Son nuestras piedras angulares. Son los principios básicos a que aspiran cada día todos los empleados de la familia Koons Brothers. Si no ha dado todavía el siguiente paso, le invitamos a hacerlo. Pida nuestro kit de diseño. En las páginas ilustradas puede ver algunas de las casas de madera más bonitas del mundo o hacer su propio diseño especial. Puede pedir el kit de diseño a su representante local llamando a nuestro número de teléfono gratis o en nuestro sitio web. En nombre de toda la familia Koons, la dirección, los empleados y los representantes, le damos las gracias por su visita y por considerar confiar la construcción de su propia casa de madera a Koons Brothers. Esperamos conocerle pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!